Mediante ferias universitarias, los jóvenes de las instituciones públicas del municipio de Madrid, Cundinamarca, han podido conocer la oferta académica de varias universidades nacionales gracias a los convenios estratégicos que se han logrado desde la Secretaría de Educación de la Administración Municipal. Veamos. Muy buenas tardes, mi nombre es Richard Alexander Moreno, un saludo muy especial para Momento 24, soy contratista de la Secretaría de Educación del municipio de Madrid, el enlace para la educación superior del municipio. Hoy iniciamos la estrategia a todos estudiar con la primera feria universitaria dirigida a jóvenes de grados décimo y once de la institución educativa departamental de Ceresuela. Este espacio es un espacio diseñado para que los jóvenes conozcan sobre las ofertas educativas en educación superior que tiene la administración municipal en el marco de los 23 convenios actualmente firmados y la alianza que tenemos con otras universidades. Este espacio es un espacio muy importante porque los jóvenes pueden conocer programas de educación superior a los que pueden acceder con descuentos que van desde el 10% hasta el 70% en la totalidad de sus carreras. De igual forma queremos contarles sobre la experiencia que tenemos en la Secretaría de Educación en el marco del Fondo para la Educación Superior, que es un espacio diseñado de manera especial para garantizar la permanencia de los jóvenes en la educación superior, que obviamente permite que los jóvenes a través de unos procesos de selección puedan tener unos auxilios económicos que les garantizará este espacio. Hoy contamos con la presencia de más de 18 universidades, de las 23 que tenemos en convenio y algunas otras que hacen parte de la alianza que tenemos en el día de hoy con los jóvenes de grado 11 de la institución Cerrazuela de jornada mañana y tarde. Tenemos un saludo muy especial y les invitamos para que nos sigan acompañando en estas ferias porque no son sólo para los jóvenes de los colegios, estas estrategias de educación superior también van dirigidas a toda la comunidad del municipio de Madrid. Próximamente tendremos otras ferias universitarias dirigidas también a las personas que ya han terminado sus estudios de bachillerato para que puedan acceder a la educación superior y también otras alternativas con las universidades para que podamos hacer este tema. Entonces muchísimas gracias y esperamos que nos sigan acompañando en estos procesos. Estas actividades desarrolladas en el marco de la estrategia Todos a Estudiar buscan fortalecer la formación educativa, pero adicionalmente brindar facilidades económicas mediante descuentos para que los jóvenes tengan una oportunidad de acceder a estudios técnicos, tecnólogos y profesionales.